Vamos a cambiar de tema, vamos a centrarnos en el caso de Nayar Abid, esta modelo brasilera, ex panelista también de un programa de televisión, Talk Show, que cae de, muere cayendo del piso 12 de un edificio acá en Santiago, en el sector oriente, sigue todavía siendo investigado por la fiscalía y hay nuevos antecedentes, habló la mamá de esta modelo que duda también de esa, o de las causas de esta dramática muerte, ¿no? Así es, y otro antecedente aún más clave, y que te lo digo súper breve, Toti, tiene que ver con que la fecha en que ella cae del piso 12 del edificio ubicado en Las Condes, fue el día en que el Tribunal de Garantía de Viña del Mar decidió no investigar una causa por amenaza de muerte a la expareja de esta presentadora y también modelo. Se había hecho una denuncia en Valparaíso por una amenaza de muerte y no se acogió. Horas después, esta persona aparentemente se lanza de este piso 12, te escucho. Déjame entender, esa denuncia por violencia era en contra de quién? De Rodrigo del Valle, quien había estado vinculado de manera amorosa con esta presentadora. O sea, era la pareja de ella en ese momento, porque aquí hay dos personas, está él, que era la actual pareja, y el papá de su hija. El ex conviviente. El ex conviviente, claro. Y en ese sentido hay que diferenciarlos, ¿no? Habría habido una querella por violencia interfamiliar en contra de su última pareja. Es que, mira, ese es un detalle que hay que aclarar, porque el ex conviviente de la víctima, en este caso de la presentadora, ese mismo día, ese mismo 7 de julio, se dio a conocer que había puesto una denuncia por amenaza de muerte en su contra. No hacia la modelo, sino como él, como el ex conviviente. Pero ¿y quién lo estaba amenazando de muerte? Justamente, Rodrigo del Valle. Esa es la pregunta. O sea, para que entendamos, aquí está Nayara, ¿no? La ex modelo que muere, cae de un piso 12, y hoy día todos sus círculos en cano, está cuestionando lo que se dice como verdad, que es que ella se habría tirado, se habría lanzado desde el edificio, y todo su círculo dice, no creemos en esa teoría. Para nosotros la teoría del suicidio no va, alguien empujó a Nayara. Nayara tenía un pololo, ¿no? Y un ex marido, un ex conviviente, con el que además tuvo una hija. Y este ex conviviente habría recibido amenazas de su último pololo, de su actual pololo. Eso es, ¿no? Así, así es, así es. Y lo insólito es que el mismo día que esta modelo cae del piso 12, que viene siendo el 7 de julio, la fiscalía decide no ahondar en esta amenaza de muerte que habría recibido su ex conviviente. ¿Y cuál es la razón de eso, Nayara? Por parte de Rodrigo del Valle. Eso es lo que se desconoce. Eso es la pregunta que hoy día salió a los medios de comunicación y está en la mesa, se pone sobre la mesa, de por qué no se considera esa línea investigativa por qué se desecha esta denuncia realizada por el ex conviviente de esta presentadora, por qué no se considera. Porque una vez que se rechace y fiscalía dice que no se va a ahondar, solamente pasaron un par de horas. Si no me equivoco, de manera exacta fueron 10 y se dio a conocer que esta mujer fue encontrada en el suelo y justamente tal como tú lo decías, son tres las líneas investigativas por parte de fiscalía. Una que tiene que ver con el suicidio, la otra con el homicidio y lo que tú mencionabas que quizás fue un accidente que cayó del balcón del piso 12 y eso obviamente se tiene que indagar. Tres son las líneas investigativas por parte de fiscalía. Sí, hay muchas dudas por parte del círculo de Nayar Abid. Vamos a revisar una nota que preparó nuestro departamento de prensa que nos aclara un poco más todo lo que está aconteciendo en este caso y luego lo comentamos acá. A ti me va a llamar el tiro a la pareja de la Nayar Abid. Y le dije por favor explícame qué pasó, dime qué es verdad. Me dice sí, se tiró, se tiró y empieza como a contarme su versión. Era el relato que entregó Rodrigo del Valle a Simón, una de las mejores amigas de Nayar Abid. Habían pasado 12 horas de su muerte y su grupo más cercano despertaba con malas noticias. Y al toque llamé a Nayara, no me contestaba, llamé a Rodrigo tampoco y dije pucha si algo le ha pasado a Nayar debe de ser Oscar el que sabe y llamé y Oscar me lo dijo. Casi me muero. El ex esposo de la modelo le confirmó a Andrea que su amiga había caído desde un piso 12. Hasta ese momento la versión de los hechos hacía referencia a un suicidio. Yo sé que ella nunca se hubiera suicidado y hubiera dejado a la bebé y todos sus planes y todo lo que tenía. Opinión con la que coincide su círculo más íntimo. Las mujeres con las que la modelo brasileña compartía gran parte de su vida en nuestro país. Me cuesta creer que ella haya hecho algo así. O sea, yo la conocí en momentos malos de su vida. Si bien no la veía en su esplendor, pero jamás en un momento tan malo como para tomar una decisión así. Con el paso de los días la investigación da un vuelco y comenzaba a sumar otras dos hipótesis. Una caída accidental y un posible homicidio. Poco a poco aparecieron elementos que pusieron en duda la idea de un suicidio. Cuando yo tenía la primera versión yo decía, ok, ella tira el macetero y luego después ella se tira. Esta era un poco la versión de Rodrigo, ¿no? Entonces, ella se tira, tira el macetero. ¿Para qué tira el macetero? Ese es uno de los primeros misterios que la PDI intenta resolver. Instantes previos a la caída de la mujer, un macetero impactaba de lleno en plena vía pública. Había caído desde el mismo departamento. El que Nayar Abid compartía junto a su pareja. A mí me cuadra más que haya sido una pelea violenta, que el macetero se cae y que después pasa esto. Simón nunca tuvo antecedentes de violencia entre Rodrigo del Valle y la modelo. Eso sí, existen episodios que involucrarían a la pareja de Nayar Abid. Siendo las 17.55 horas recibió una llamada telefónica. Contestó dicha llamada en la que una voz masculina lo increpó. Transcurridos unos minutos recibió una nueva llamada del mismo número. La misma voz le manifestó, cuídate porque donde te vea te voy a matar. Luego recibió un nuevo llamado, el que contestó y nuevamente el mismo sujeto continuó con las agresiones verbales y amenazas de muerte. El relato es parte de una denuncia interpuesta por Oscar, ex esposo de Nayar Abid y padre de su hija en el testimonio. Asegura que la nueva pareja de la modelo lo había llamado en reiteradas ocasiones. Yo me enteré el mismo día y la verdad es que fue sin ninguna razón esas amenazas. Pero el 7 de julio el Tribunal de Garantía de Viña del Mar estimó que no había delito y confirmó la decisión de no investigar la denuncia. Ese mismo día, aproximadamente 10 horas después, ocurría el trágico episodio. Ha sido súper fuerte, complicado, doloroso, bastante. Aceptar que ella no está, ella que irradiaba luz, irradiaba vida. Era realmente un espectáculo de mujer, o sea, era preciosísima, tenía una energía que no tienen todas las personas. La voy a recordar siempre feliz porque ella era demasiado feliz. La brigada de homicidios de la PDI continúa investigando para aclarar los hechos y así saber de una vez por todas qué llevó a Nayar Abid a tan trágico final. Sí, es muy dudoso cuando uno escucha a Simone Mardones, que era una de sus mejores amigas, dice, no estaba en su mejor momento, pero como cualquiera de nosotros puede pasar algún momento más complejo, si se quiere más delicado, pero no por eso tomar esa decisión tan extrema, ella dice, en ningún caso. Habló la mamá de Nayara, Elian Marcos, con Mega, con el canal Vecino, y dice, estamos buscando claridad sobre los sucesos que ocurrieron. Nosotros que la amamos ya tenemos la convicción de la verdad, sabemos que ella jamás pondría fin a su vida. Nayara nunca tuvo características depresivas, era una persona que vivía la vida feliz, era agradecida por la vida, le gustaba la fiesta, la alegría, estar con los amigos. O sea, hay una duda generalizada, Daniela, de todo el entorno de Nayara de la causa de su muerte. Así es, hay varias dudas en relación a lo que tú dices, Humberto, tal como lo mencionaba hace un rato. Le voy a pedir que me dé 30 segundos y vamos a conversar. Mira que tengo que responder aquí unas dudas para aclarar un caso que ha sido bastante enigmático. Te lo decía, el fiscal Omar Mérida manifestó que eran tres las causales de investigación en este caso. Uno tiene que ver con la materia del suicidio, que la familia y los más cercanos dicen de manera rotunda que eso no ocurrió. Lo otro se trata de un posible accidente, que ella quizás haya resbalado desde el piso 12, quizás ella quería apoyarse en la bandanda, lo dice así de manera explícita, y cae. Y lo otro es que se produce probablemente un homicidio. La mayoría de la gente cercana, también de la familia y las declaraciones que da la mamá, están convencidas de que una persona, que viene siendo la última pareja de Nayara, tiene que ver en su muerte. No quiero decir su nombre porque le estaríamos imputando algún tipo de delito, pero lo importante de acá es destacar que esta persona fue aparentemente una de las últimas que se había comunicado con esta presentadora. Y claro, los ojos están puestos ahí, porque como se revela lo que te había dicho con anterioridad, de que había existido una amenaza de muerte, una amenaza violenta hacia el ex conviviente de esta presentadora, es que causa más curiosidad. Y lo otro, Tote, es que cuando llega ya la policía respectiva al departamento, dan cuenta de que habían tres personas en el lugar. Estaba Rodrigo del Valle, estaba su asesora del hogar, y otra tercera persona que era amigo de Rodrigo. Entonces la pregunta era si estaban ahí, si vieron algo del hecho, por qué no denunciaron, por qué no dieron aviso. Y esa es la duda que hoy día la familia se pregunta constantemente. Sí, la otra duda que hay es la limpieza del sitio del suceso, del lugar donde ocurrió todo, porque al parecer la asesora del hogar habría, claro, habría limpiado todo el lugar, habría un macetero, una planta que cae primero. Es todo muy extraño, por lo mismo aquí esta investigación amerita seguir hasta su última circunstancia para enterarnos efectivamente qué fue lo que ocurrió con Nayar Abid. Y también lo que tú dices, a propósito de lo que ordena la Fiscalía, de no seguir investigando en torno a esta acusación que habría interpuesto el ex marido de Nayar en contra de su actual pareja, que eso nos resulta extrañísimo también. Esperemos que más personas hablen a medida que avancen los días para conocer más detalles de este caso enigmático, porque sobre todo la familia y su hija son las que merecen saber la vida.